Debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero que negarán la eficacia de ella a estos evita pareciera que esto que les voy a mostrar se escribió en estos días más no les voy a mostrar escritos de hace más de 120 años así piensan estos inescrupulosos que quieren gobernar el mundo gobernaremos por la fuerza con una voluntad indomable tenemos ambiciones ilimitadas una codicia que nos devora una venganza sin piedad y un odio reconcentrado somos el manantial del terror que se ha extendido por todas partes ellos mismos lo escriben ellos mismos lo dicen no es que se nos ocurrió pensar que podría haber algún complot hay gente que está operando para tomar el poder del mundo y hay gente que está diciendo que el COVID-19 es la punta del iceberg que solamente es un elemento dentro de un plan nefasto que pretende esclavizar a las personas someterlas y controlarlas compulsivamente no son solamente algunos dichos es que hay muchos científicos que están diciendo cuidado que yo quise advertirlo y me sacaron del medio y me echaron y quiero hablar con ustedes acerca de los elementos que intervienen los elementos que intervienen en esta maléfica idea de utilizar una enfermedad y de usar la salud pública para lograr objetivos oscuros la Biblia una vez más ya lo ha dicho el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 y le dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores no dice que raíz de algunos males no dice que la raíz del 50% de los males no dice que la raíz del 70, del 80 o del 90% de los males es el amor al dinero dice que raíz de todos los males es el amor al dinero esto me ha costado desde mi juventud yo pensaba pero que exagerado la palabra todos me suena me pega fuerte me pega duro y habla del amor al dinero y entonces quiero decirles que hay un poder que opera a través de las riquezas hay un poder que opera a través del oro de la codicia que genera el amor al dinero y estas personas malvadas lo han escrito y lo han dicho así en nuestros días el poder del oro ha reemplazado el de las autoridades el despotismo del capital está enteramente en nuestro poder y se ofrece al estado como único asidero al que no tendrán más remedio que agarrarse si no quieren caer en el abismo que está diciendo que las naciones van a necesitar del oro del poder de las riquezas que ellos tienen y que van a caer en sus garras que no van a tener otro lugar de donde agarrarse porque ellos van a usar una fuerza a la que le llaman despotismo del capital y que está enteramente en sus manos y ellos dicen nuestro derecho reside en la fuerza la palabra derecho dicen ellos es una idea abstracta y dicen podría significar lo siguiente dame todo lo que yo necesito para demostrar que soy más fuerte que tú ellos están esperando que el mundo se va a postrar se va a arrodillar delante de ellos yo sé que el diablo lo sabe muy bien que me escuche bien Satanás que me escuchen bien los demonios pelearán contra el cordero pero el cordero los vencerá porque él es rey de reyes y señor de señores no hay lugar para el mal Dios se ha plantado firme y dice yo soy santo yo soy Dios justo yo soy misericordioso así que mientras estos están pensando en matar niños matar abuelos mientras están pensando en deshacerse del desecho humano de la gente que sobra en África según ellos sobran de la gente que sobra en las naciones a los que le han llamado comensales inútiles les han llamado vientres inútiles mientras ellos piensan de esta manera el Señor dice cuiden de las viudas cuiden de los niños cuiden del extranjero compartan su pan con el que no tiene el poder de Dios reside en la misericordia el terreno el que no quiere después de las viudas el el ROBI Gracias.